Bien, es muy temprano, ¿no? Como para estar aquí en campus en sábado poniendo atención a la charla, pues les agradezco mucho que estén acá. Me presento, yo soy Dani González, actualmente soy cofundadora y directora de Epic Queen, la primera organización mexicana que busca acercar a más niñas y a mujeres a la tecnología. Pero hoy me gustaría platicarles acerca del tema de la educación, de lo que nosotros hemos venido recorriendo en dos años, pero es algo muy interesante porque sin duda es un camino que me ha apasionado muchísimo. Y por eso le puse este título, para que vinieran, pero sobre todo para que vieran cómo podemos hackear el tema de la educación. Primero, me gustaría ponerles en contexto. Si ustedes se meten a Google y ponen cómo era la educación en el siglo XIX, bueno el XIX, sí. Vemos que la educación era igual que hoy vivimos, una persona al frente, enseñando alguna materia y los alumnos en este caso, pues aprendiendo. Bueno, no estamos tan lejos de esta realidad y eso que fue hace ya dos siglos. Pero la realidad es que hoy, me quiero regresar, aquí, es que en el mundo estamos gastando más en el tema de educación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos han estudiado algo en línea? Un curso. Levanten la mano. ¿Cuántos lo hemos terminado? Pues ahí, ¿no? Pero bueno, si ustedes saben, ya estamos todos a un clic de aprender cosas en YouTube, de meternos a Cursera y esto es lo que nos ha hecho y nos está haciendo autodidactas. Que nadie nos tenga que estar enseñando lo que queremos aprender. Igual, ahorita hay más de 1.7 millones de personas que están tomando actualmente un curso en Cursera. Hay más de 4.200 nuevos cursos online, eso a comparación de 2.200 años. O sea, eso quiere decir que estamos produciendo una cantidad exagerada de contenido para poder aprender. También, algo que me impresiona mucho y es un tema donde nos gustaría actuar, es que uno de cada 5 niños actualmente en los países de la OCDE, no va a poder asistir a la universidad, a la preparatoria o tener una educación formal. Y también la UNESCO dice algo que me encanta, que dice que gracias a la tecnología están poniendo literal todo el esfuerzo para que esto sea el catalizador y que gracias a esto podamos reducir esta brecha de la educación. Pero lo más interesante es que va a brindar y reducir una brecha para que todo el mundo pueda tener acceso a la educación. No sé si a ustedes les emociona, pero a mí sí, porque es algo que todos los que estamos aquí presentes, pues es un tema que la tecnología nos mueve o nos apasiona. Entonces, imagínense que podamos reducir este cambio tan grande. Entonces, como les platicaba en un inicio, pues soy cofundadora de Epic Queen y Epic Queen es la primera organización mexicana que busca acercar a más niñas y a mujeres a la tecnología a través de la educación. Actualmente estamos en 8 países y 40 ciudades, estoy muy feliz de que aquí estén. Andy, la líder de las comunidades, chicas de San Luis, chicas de Guadalajara que forman parte de nuestra comunidad. Pero para hacerles más específica qué hacemos nosotros, pues tenemos diferentes programas y algo que no les vengo a platicar el día de hoy, pero nosotros empezamos como una comunidad y una comunidad que literal aquí en campus nos reunimos y empezamos a decir que queríamos que más chicas estuvieran en el mundo de la tecnología, sin importar que nos íbamos a meter en temas tan escabrosos como ahorita es el tema de la educación y que estamos cambiando grandes cosas. Grandes movimientos, pero sobre todo impulsando estas nuevas generaciones que la educación tradicional ya no es lo que nos sobra ni nos basta más bien. Entonces, bueno, parte de Epic Queen nosotros tenemos tres diferentes programas educativos para acercar a más niñas y mujeres al tema de la tecnología a través de la educación. Les voy a platicar brevemente de Epic Queen Chapter y de los talleres, etcétera, pero me voy a enfocar más en el tema que les quiero compartir, que es Code Party. El Epic Queen Chapter es un evento, es una plataforma educativa donde todas estas comunidades que les platiqué hacemos estos chapters en cada una de sus ciudades. Y en estas ciudades invitamos a tres mujeres que son role model en tecnología, en diferentes roles y en diferentes funciones para que otras mujeres se inspiren y se acerquen, pero sobre todo conozcamos a esas mujeres que ni siquiera se nos pasaba en la mente que existían, a lo mejor esas científicas, esas matemáticas, esas programadoras increíbles. Y con eso empezamos como pasar del blog a hacer una comunidad y de esa comunidad pues decíamos, ¿qué más? ¿qué más podíamos hacer? Y en ese inter pues empezó Code Party, que ahorita les voy a platicar. Y bueno, actualmente tenemos tutoriales online y talleres. Next. Como les platicaba, cuando empezamos nosotros a hacer esta parte de Epic Queen Chapter, nos dimos cuenta que las mujeres de nuestra edad o mujeres que ya están en la ciencia o la tecnología, pues solamente necesitaban un espacio, ¿no? Un espacio para brindarles, un espacio para platicar. Pero ¿qué pasaba con esa nueva generación de niñas que vienen con unos papás que a lo mejor ya están más centralizados o están pensando que la tecnología es importante? O esos papás o mamás que se quedaron con esa brecha enorme y les da miedo la computadora. Y aprovechando hace dos años que empezaba este movimiento de acercar a los niños al coding, dijimos, ¿qué pasa? ¿Por qué esto no está en México? Y nos encantaría que estuviera. Entonces, hace ya casi, casi, casi tres años, Code Party nació. Y Code Party nació porque fuimos como comunidad a Google México y les dijimos, oigan, queremos hacer una fiesta donde haya pasteles, donde haya diversión, donde podamos tener literal como una fiesta de cumpleaños que les llame la atención a niñas pequeñas de 6 a 12 años para que se acerquen a la tecnología. Que les podamos decir que puede estar súper cool tener como una fiesta infantil, pero que podamos tener también computadoras, personas interesantes que nos puedan platicar. Y les voy a platicar qué es lo que pasó. Después de esta fiesta que hicimos la primera vez, bueno, estas son niñas, que fue de la segunda Code Party que se hizo en la vida, nos dimos cuenta que estábamos cambiando algo. No estábamos nada más invitando a unas niñas a que vinieran a una reunión, sino que les estábamos enseñando algo muy importante, que era cómo cambiamos el mundo del consumo por el mundo de la creación. Y fue cuando Code Party empezó a tomar como un papel muy importante, porque fue un hobby, imagínense, fue una idea, porque también en Estados Unidos estaban naciendo iniciativas muy interesantes que ustedes estoy segura que conocen, que es Code.org, Scratch, entre muchas otras, pero todas necesitamos un acceso 100% a internet, los papás tienen que conocer la plataforma o tienen que saber un poco de lo que están hablando. Entonces imagínense cómo llegábamos nosotros a eso en países como México o América Latina. Y por eso fue también la parte de decir, cómo hacemos esto en un espacio físico. Y diseñamos Code Party, y se los voy a platicar qué es lo que hay. Porque Code Party es una sesión, una sesión inspiradora, es muy simple, tenemos ya todo para que ustedes, después de esta charla, si ustedes quieren hacerlo, sus escuelas, en sus casas, lo pueden hacer. Con esta metodología, que nos tardamos más de nueve meses en crearla en conjunto con Google, nos dimos cuenta que necesitábamos, además de enseñarles a programar, qué más, ¿no? Entonces primero, la primera actividad que comprende una Code Party, como les decía, es una fiesta, es la parte de prototipado y diseño. Les enseñamos a prototipar desde que están pequeñas, para que ellas piensen lo que pueden hacer con tecnología. Algo increíble que ha pasado en Code Party es que cuando les preguntamos a estas niñas, nos dicen cosas inimaginables, cosas como yo quiero inventar un robot que me ayude cuando mi mascota esté enferma, o yo quiero inventar algo para reducir la contaminación, o están muy preocupadas y también están viendo mucho que les gustaría ayudar a niños con discapacidad o enfermos. Entonces con esto, nosotros, una Code Party tiene mentores, ¿no? Tiene mentoras que ayudan a hacer estas sesiones, entonces las ayudan a decir, bueno, ¿tú qué quieres construir con tecnología? Bueno, yo quiero hacer este robot. Bueno, pero no es nada más este robot, sino qué va a ser, cómo es, si quieres diseñar una app, cómo sería. Entonces empezar a hacer ejercicios de prototipado y diseño para que justo estas niñas expandan lo que se imaginan hacer. Posteriormente, ellas se pasan al frente, platican sus ideas, votamos por las mejores ideas, como en un pitch, y así lo hacemos. Después la segunda actividad, algo que a nosotros nos parece muy inspirador, es cómo estas niñas desde temprana edad empiezan a conocer a mujeres que ya están dentro de la tecnología. Personas que están construyendo o la están utilizando como un medio para construir sus sueños o construir algo súper importante. En esa ocasión, les llevamos a una chica que hace impresión 3D para que les platicara todo de cómo usarlo, cómo se puede utilizar. Y es algo como súper inspirador porque ellas están viendo algo a lo que pueden aspirar a hacer. Y la tercera parte, que es la más importante, que es cómo les enseñamos a programar desde que están pequeñas. Entonces, nosotros empezamos Code Party hace dos años con un solo ejercicio, un solo ejercicio donde era cómo aprendes a programar por medio de bloques. Pero es algo que, en mi caso y en todas las personas que han colaborado, actualmente hemos capacitado a más de 3.000 niñas en este programa. Y es que es un tema de inspiración, es un tema de amistad, algo que pueden ellas empezar a hacer. Esta es una Code Party, una foto que me gusta, que es de Colombia, donde hicieron esta sesión también en otras ciudades, en otras regiones, probando que la metodología o el reto, eso pasa algo muy interesante cuando lo replicamos, lo replicamos en otras partes. También, poco a poco, nos empezamos a dar cuenta que no nada más era aprender a programar en una interfase como Code.org o videojuegos, más bien como ejercicios que ya estaban hechos en lo que les decía. Si no empezara a meter Scratch, empezara a meter otro tipo de actividades, por ejemplo, esto fue en una Code Party en Robotics, que es uno de nuestros grandes aliados, donde les enseñamos las bases de la robótica y así sucesivamente. También empezamos a decir, bueno, ¿por qué no? Hay que poner poco a poco más ejercicios, más temas, y ahorita tenemos una variedad de temas que me gustaría presentarles, que por ejemplo, esta fue una que hicimos básicos de Arduino con niñas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que les decía, lo de la programación en bloques, parte de lo que hacemos, tema de Arduino. Y actualmente, bueno, con Code Party hemos llegado a tener aliados estratégicos muy interesantes y que algo muy interesante, porque este verano comienza, empezamos en 1100 escuelas de la CEP. Imagínense una idea que se va transformando, que ya lo hemos hecho ahorita como en diferentes foros, que ya pueda incidir como un proyecto que pueda llegar a regiones mucho más lejos, a zonas que no están conectadas, a niñas que también, pues en su vida han pensado que la tecnología es algo para ellas, porque no lo han probado, ¿no? Entonces, es parte de las experiencias de lo que hemos hecho. Ahorita vamos a tener una Code Party, por ejemplo, con las chicas superpoderosas de Cartoon Network, porque estamos seguras que lo más cercano a tener superpoderes es aprender a programar. Entonces, eso es parte de Code Party. Me gustaría, porque sé que me fui un poquito más rápido, dejar esta conversación abierta, porque a lo mejor ustedes tienen muchas dudas, les gustaría colaborar y les gustaría también, a lo mejor ustedes ya están creando algo que puede servir y se pueden subir a la plataforma de Code Party, porque para eso lo hicimos, ¿no? Para que fuera algo sumamente rápido, sumamente que ustedes lo puedan aplicar tanto en sus escuelas, en sus organizaciones, puedan decir, yo quiero hacer este tipo de cambios desde chiquito, pero lo puedo hacer, pues ser una persona que va a ser promotora del tema de educación en tecnología. Pues muy bien, muchas gracias. Estamos a un clic de distancia, aquí están mis datos, pero me gustaría más bien abrir la conversación para que ustedes me pregunten, si quieren colaborar también aquí es buena la oportunidad y pues bueno, que me den sus opiniones. Preguntas, acá. Hola, ¿cuál es el reto más grande que tienes cuando hay una brecha económica entre la gente que enseñas y la gente que da los cursos? ¿Me puedes volver a repetir la pregunta, profa? ¿Cuál es el reto más grande cuando hay una brecha económica entre la gente que enseña y la gente que recibe el conocimiento? Pues bueno, una pregunta muy interesante, muchas gracias. Creo que uno de los retos principales más bien es como este tipo de sesiones son inspiradoras. Entonces creo que el reto más bien es cómo inspiramos a estas nuevas generaciones para decirles, lo que tú puedes creer, lo puedes crear. Es un reto súper interesante porque no sé si ustedes se acuerdan cuando eran niños o niñas, todo lo podíamos hacer, todo lo podíamos inventar, no teníamos prejuicios, no teníamos limitaciones, no decíamos, esto es para niños, esto es para niñas. Entonces es algo que creo que si nosotros empezamos, o sea, el reto es más bien nosotros como personas adultas, tomadoras de decisiones, cómo podemos incidir a que en este caso estas niñas desde temprano edad digan, claro, yo quiero ser programadora de videojuegos, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser científica. Ese es el reto más interesante, pero sobre todo no es, y por eso creamos los cursos y talleres. Por ejemplo, ahorita en Monterrey tenemos un programa que empezamos hace ya un año, un poquito más, que se llama Niñas Steam. Entonces ya es un acompañamiento, nada más se ha hecho en esta ciudad, donde ya son chicas que están en secundaria, que están interesadas a lo mejor en un tema de ciencias, o a lo mejor en un tema de programación. Entonces ya es enfocarlas a decir, bueno, tienes este taller y tu trabajo final va a ser crear tu página web. O bueno, te gusta la biotecnología o la ciencia, tu proyecto final es cómo aplicas las matemáticas para hacer maquillaje. Entonces son cosas que empezamos como a romper, pero también nosotros tenemos que empezar a vincular. Entonces el reto creo que es eso, o sea, cómo inspiramos, tanto nosotros como personas nos inspiramos y nosotros inspiramos y transmitimos eso. Sí, el tipo de seguimiento, ahorita justo estamos trabajando como en una plataforma para darles más como el seguimiento, porque a mí me queda claro que yo no voy a ver los resultados hasta 10 años después. O sea, nosotros no vamos a poder saber, lamentablemente, si una niña va a girar al camino de la ciencia, matemáticas, tecnología, hasta 10 años más, más o menos. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es impulsando, becándolas, decirles, oye, está este concurso que se llama Technovation Challenge o está diferentes como actores del ecosistema, como le quieran llamar, para vincular. Entonces creo que el seguimiento va por esa parte, decirle, ¿quieres más? Aquí está el taller. Algo que no les comenté y es muy importante, nosotros ahora en agosto abrimos nuestro primer minicentro y ese minicentro va a estar en la Ciudad de México como prueba piloto, pero ahí ya vamos a tener un espacio donde queremos empezar a que haya talleres, cursos, ¿por qué no diario? Y empezar a reducir como estas brechas, pero que también puede ser como un gym, ¿no? Donde tú vas y así como ejercitas el cuerpo, pues también puedas ejercitar la mente y en estos temas enfocados para niñas y para mujeres que pues ustedes saben hace mucha falta. Gracias. ¿Alguien más? En el Code Party no sé si les ha tocado el problema, supongo, de que las niñas a lo mejor no se interesen por las computadoras, que estén así como que ah, no, yo no quiero saber nada de computadoras, mi hija, precisamente así estoy con ella y ella dice que no quiere ni siquiera trabajar con una computadora y pues yo le digo que pues hoy en día casi cualquier trabajo es estar en una computadora y dice que prefiere vender periódicos en la calle. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene siete años. Ok. ¿Dónde vives? En la Ciudad de México. Te voy a invitar a una Code Party para que vaya y vea la experiencia. Algo que creo que no se nos puede olvidar y algo que funciona mucho en México y América Latina es el contacto y el contacto humano. Entonces, por eso nosotros en una Code Party de lo que sirve es hacer diferentes actividades, trabajar en equipo, desarrollar su autoestima, desarrollar que ellas pueden crearlo, conocer a otras personas inspiradoras y después aprender jugando. Entonces, creo que esa es la parte como más interesante porque igual, ustedes busquen en Google, pónganle robótica para niños o ciencia para niñas, vean lo que les va a salir. Muchas veces va a ser algo que si ustedes le preguntan a una niña pequeña o a una mujer, no le va a interesar porque no está hecho lamentablemente para las mujeres. ¿Por qué? Porque no estamos ahí. Entonces, si no estamos ahí no vamos a poder hacer algo increíble en conjunto, niños y niñas, hombres y mujeres. Entonces, lo que pasa en esto, como te digo, es una fiesta de cumpleaños. Entonces, hay pasteles, hay globo, hay diferentes actividades, hay trabajo en equipo. Entonces, como que se rompe y es como una buena entrada para decir, mira, esto lo puedes hacer tú aprendiendo o tú programando. Y también, pues, parte de los ejercicios que tenemos para que ustedes se den una idea es, pon, programa en este vestido LEDS. Entonces, tú le vas cambiando como el tiempo, les vas cambiando el color. Entonces, también son ejercicios que van como muy ad hoc, o alguien que dice, no, yo quiero hacer una planta que riegue estas, tengo que programar para que riegue uno, dos o tres. Entonces, es como el grado de complejidad, pero también son ejercicios también enfocados como a cosas que las niñas les gustan, los animales, la naturaleza, la música, el baile. Tuvimos una coat party recientemente con unas niñas de la calle, con una casa hogar de niñas de la calle. Entonces, era como la primera vez que veían una computadora y que veían esos ejercicios, pero a muchos les gustaba bailar y a muchos les gustaba, se imaginaban ser basquetbolistas. Entonces, gracias también a esos ejercicios, el que más me gustó de esas chicas es uno que tú puedes aprender como a programar con pasos de baile. Entonces, cuando ya le pones como play al ejercicio, se ve lo que tú programaste en una niña que está bailando. Entonces, las niñas decían, wow, mi código, yo lo hice y estoy bailando increíble. Y luego se ponían a bailar en la vida real. Entonces, creo que esa como interacción de no perder lo humano, computadora, es lo que también creo que le va a interesar y ahorita te doy mis, bueno, ahí están mis datos, pero escríbeme para una coat party, tenemos una al menos al mes. Gracias. Hola. Estabas hablando de que vas a empezar en la CEP, no sé cuántas escuelas dijiste. Mil cien. En nuestro caso somos de Manzanillo, de Colima, ¿cómo podemos llevar esto para allá también? Porque al final tenemos la misma problemática en la educación, si es cierto, no vemos maestros o no hay maestros, ya no queremos o ya no debe de haber maestros enfrente, pero también alguien tiene que guiar a alguien. Claro, es la parte como el mentor, facilitador, claro. Exactamente, ¿cómo podemos llevarlo para que la gente de Manzanillo o de Colima específicamente pueda entrar también a esa parte? Sí, pues mira, como te comento, ahorita si quieres platicamos, la idea es sí, o sea, lo podemos llevar, justo nosotros siempre buscamos como estos aliados, estas personas que quieran replicar, porque si bien hemos hecho mucho o poco en estos dos años, pues ha sido con nuestra red, ha sido con nuestra red de más de 200 chicas que forman parte de esto, pero ahorita platicamos para ver cómo le hacemos y llevarlo a Manzanillo. Gracias. ¿Alguien más por acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien por allá quería preguntar, pero no sé? Bueno, bueno, muchísimas gracias, digo, si no, no falta nada más, muchísimas gracias por venir.